Comunistas y humanistas decimos que el que contamina en lugar de pagar multas, tiene que ir preso y reparar el daño. En América Latina avanzan la unidad y la liberación. Su voto al FRAD en la provincia de Buenos Aires, Fortaleza está esperado. Horacio López, Alicia Blanco, diputados nacionales. Frente hacia la unidad latinoamericana. Aman presidente de Leonardo y vicepresidente.